¿Qué es la actuación periódica? Hay unas actuaciones que son periódicas, es decir, siempre que sea necesario o que se observe que hay que hacerlo. Cada cinco años, revisión del faldón, sujeción del canalón, reparación, refuerzo, sellado y o retejado. Cada cinco años. Este colegio, como otros colegios de la capital de Segovia, sufren, y no lo digo yo, lo ha dicho Alfonso Reguera, déficit de mantenimiento desde hace mucho tiempo. Y nosotros nos hemos ofrecido a colaborar con el ayuntamiento en esa tarea, porque la entendemos prioritaria, porque está en juego la seguridad de los niños. Y por eso no solo nos hemos ofrecido, sino que los andamios que están puestos son los nuestros. Es decir, ya hemos empezado la obra, ya hemos iniciado el 50% de la obra a la que nos hemos comprometido y que nos parece justo. Cuando actúo, actúo con conocimiento técnico. No hablo simplemente porque a mí me parece o porque me lleve bien o mal o regular con determinado municipio. Estamos en ello. Hechos, no palabras. Ya están trabajando. Quienes están trabajando lo están haciendo por cuenta de la Dirección Provincial de Educación. Es una polémica inútil. Yo no sé lo que se persigue cuando uno empieza a poner en duda las propias competencias. Sobre todo cuando lo apropiado es no ventilar estas cosas y dirimirlas a través de los medios, perdónenme, sino tener los acuerdos ya claros desde un principio. Yo espero que el Ayuntamiento no, en fin, si está equivocado que lo reconozca. Yo creo que están equivocados. Espero que lo reconozcan y que colaboren o que, mejor dicho, acepten nuestra colaboración y terminen el colegio. Porque creo que la polémica es estéril, es inútil, no conduce a nada y hay unos padres y unos niños esperando a que arreglemos un colegio. Y eso es lo que nos tiene que preocupar. ¡Gracias!